Hola gente estamos aquí y me hice un mundo nuevo porque pues el mundo chido donde ya teníamos el portal pues se hizo, se borró con la actualización del minecraft minecraft este 1.15 vamos a hacer una nueva serie esperando a que nos salgan más actualizaciones para que no nos borre el mundo y no nos tengamos que hacer una serie cada dos semanas oye no no está bien primero y yo creo que lo único que voy a hacer aquí va a ser un gameplay así súper pequeño jaja va a ser la casa y tal vez salir a buscar alguna mina no va a ir haciendo verdad que nos quedemos cortos de algún material eso es lo que no me gusta de cuando estoy cuando estoy picando no que que aparte de que se me acaba la madera me 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 entierran ah si gente pues si no si alguno que otro que no se haya dado cuenta pues le metí texturas al minecraft yo creo que todos lo saben no pues el minecraft normal no se ve así que paso waffle que paso no se porque cuando grabo a veces waffle viene aquí yo creo que vamos a salir a cortar más madera aquí donde hay luz luz de lava luz de luna vamos a conseguir ah también tengo que matar uno que otro cerdo para cocinarlos no bueno intentar cocinarlos gente esto es muy estresante porque inicie súper corto de todo osea de tiempo de de calidad de juego no es como un xiaomi este este gameplay no es calidad precio aparte de que este no cuesta los xiaomi son calidad precio y miren ya nada mas iniciamos el ay hijos de la chingada me van a matar y no manches no mi casa esta bien lejos ay calidad precio no se no creo que se vea nada gente tenemos que picar aquí un poco de piedra hola en que le ayudo pues su chingada no 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 ya la chingada los creepers están ahí gente este va a ser un gameplay muy chafa chafa chafalant vamos a ponerle así que nos crafteamos aquí rápido unas puertas antes de que nos maten verdad uy seguridad y como nos falta también un hornico aquí todo flamato guapo estoy en todo momento estoy en todo momento estoy en todo momento perfecto amigo bro momento ya desbloqueamos un horno gente tenemos horno Y me dio la chinga No tenía que Primero me va a hacer mi comidita Aquí Y ya vamos a Vamos avanzando, vamos bien Cuanto apuestan a que Lo que juego, nos recuperamos Aquí Que me dicen El ninja, así que Ah, pendejo Pensé que me hubieran gustado las chuletas Miren, con dos ya la hicimos Miren Ya vieron, ya Cuál hambre, cuál hambre Dice mi skin Cuál hambre Ahí está, ahí está Ah, me pica el brazo Ah, sí tenemos palos Sí, es más importante hacer un hacha De momento para conseguir más madera Y hacernos otro pico de madera Ya con esta hacha de madera La hacemos, la verdad, ya Se mantuvo un chicken Winner, winner, chicken dinner Vamos bien en el canal, eh O sea, los videos pasados Como de El año pasado Este Tienen ya bastantes visitas Y ya Tienen cuidado, eh Con la miniatura de este video Porque ya Tengo la cuenta verificada Ya Como tengo teléfono Uy, esa madera me vendría bien Pero bueno Como tengo teléfono, gente Ya Verifiquen la cuenta Y pues ya me dejan poner la miniatura Que yo quiera Ya uno que otro video Ya tiene la miniatura Así, chida Bien ponida Este video Me va a costar editarlo Lo estoy grabando El sábado Pero Lo va a subir Creo El El Siguiente viernes Gente, ¿qué dicen? Bueno, no, igual Gente, un creeper Un creeper A mal paso Darle prisa, ¿no? Diría el PewDiePie Yo pensé que me iba a tardar Un poco menos Haciendo Nuestra casa Nuestra nueva casa Pero Si Cuesta, eh Si Si cuesta Muerta Recogí La piedra de ahí Para hacernos un Picaxo Así Todo Buenaxo Uy Criaturitas del señor Yo juego A mi manera Y ninja A la suya Estoy Me compre El manga Bueno, los mangas Uno y dos Del Soul Eater Soul Eater Y pues Me están pareciendo Muy Muy Hostia, tío Pum, gente Ya tenemos iluminación Vámonos Los panunus El panini Quiere ser un tío Pero es muy flipante Como para ser un tío Ya le hice esta versión en Español Castellano No latino O castellano Bueno, gente Esta es nuestra casa De momento De promo Momento Necesito Amigos Que me quieran Y ya está, gente Yo creo que Hasta aquí lo vamos a dejar Yo digo que ya es un gameplay Bastante largo Lo suficiente como para que me paguen Pero no me pagan Hasta tener Chingados de visualizaciones Y de suscriptores Bueno, la atención es lo que cuenta ¿No? Pues este mundo Esperemos que ya Que no se borre ¿Verdad? Que Perdón, gente Ese es mi Mi ringtone Porque pues Es que Nathan es mi amigo Ya saben Y pues A veces me saludan En los directos Que hace No es mi culpa También ya ser un youtuber Reconocido Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Bueno, ya Chao Se cuidan Si les gustó El video El este El video Este Este video Pues ya Yo Tal vez Mientras edito O después de que edite Jugaré un poco Fuera de cámara Para Hacer todo Lo que Nos falta Aquí Que sería Pues plantar árboles Hacer ahí Una piscina Ir por comida Y así Cosas básicas Que dan hueva de ver Y pues ya Si quieren Al siguiente Capítulo De esta nueva serie Nos Hacemos Yo que sé Buscamos hierro Y con el La lava Hacemos un portal Pero bueno Adiós Denle like Hacemos un portal Hacemos un portal ¡Suscríbete al canal!